¿Esto no? Gracias. 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 Buenos días, amigas, amigos y representantes de organizaciones sociales y políticas. Buenos días, niños y niñas. Qué bueno verles aquí. Muy bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenida a la ternura. Porque, como dice el presidente electo, la ternura es necesaria. La ternura construye un Chile mejor. Hoy estamos en el museo. Algunos podrían pensar que estamos en el pasado, pero, ojo, también estamos en el presente y en el futuro. Acá unimos distintos sueños y distintas generaciones. Tengo el honor de estar hoy acá, en el Museo de Historia Natural, que representa la cultura, la naturaleza, la historia, la ciencia, la investigación. Y desde aquí, con ustedes, vecinos y vecinas, que representan simbólicamente a todas y todos nuestros compatriotas, conoceremos a quienes serán parte del equipo de gobierno que conducirá a nuestro país por un camino de esperanza desde el 11 de marzo de 2022. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido presidente electo, Gabriel Boric Font. ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar apoyando tanto este proceso que hoy tengo el honor de encabezar. Y saludo también a la prensa que me consta que ha estado esperando ansiosamente este momento. Así que, ¡vamos, Pali! Para comenzar, vamos a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Le doy la bienvenida a la doctora Iskia Sitches Pastel. Iskia Sitches Pastel nació en Arica y se crió en Maipú. Es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Es expresidenta del Colegio Médico y también madre de Cala. Lo mejor para usted, Ministra Sitches. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, le doy la bienvenida al gobierno a doña Antonia Urrejola Noguera. Antonia Urrejola, que hoy no puede acompañarnos, nació en Santiago, es una destacada abogada y fue electa por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021. Lo mejor para usted y su labor, Ministra Urrejola. Me permito romper levemente el guión. Antonia, hoy día no está con nosotros porque está con su familia. En la carretera austral le dijimos que se mantuviera ahí, que era importante y que nos interesa mucho, que los ministros puedan disfrutar a su familia. Así que ni siquiera nos debe estar viendo porque hay muchos lugares donde todavía no tenemos conectividad, pero hacia el sur le mando un gran abrazo a Antonia. En el Ministerio de Defensa Nacional le doy la bienvenida a Maya Fernández Allende. Maya Fernández es bióloga y médica veterinaria. Ha sido diputada de la República desde 2014. Durante 2018 y 2019 fue presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra Maya Fernández Allende, con usted estamos. Que viva. El Ministerio de Hacienda le doy la bienvenida telemática, porque hoy día no nos puede acompañar producto de las vicisitudes de esta pandemia, a don Mario Marcel Cuyel. Mario Marcel, que hoy no puede estar con nosotros, lástima físicamente porque está con un contacto estrecho. Es ingeniero comercial y en Fil en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Además fue director de la Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial. Lo mejor para usted y para Chile, Ministro Marcel. Muchas gracias Mario y un saludo a Benja, que me imagino que también nos debe estar viendo ahí. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo arduo, difícil, en un Parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda de que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago. Giorgio Jackson es ingeniero civil industrial. Fue dirigente estudiantil, aunque con el corazón siempre bien puesto en aquella sensibilidad. Es fundador y primer parlamentario de Revolución Democrática, siendo diputado desde el 2014. Mucha fuerza, Ministro Jackson, lo mejor para usted y para Chile. En el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, con vocerías que no me cabe ninguna duda, serán impecables e implacables, le doy la bienvenida a otra compañera de ruta, Camila Vallejo Daulio. Camila Vallejo es geógrafa, fue Presidenta de la FECH y Diputada de la República desde 2014. Fue dirigente estudiantil y referente para nosotras las feministas y para quienes aspiran a una sociedad sin abusos. Caminamos con usted, Ministra Vallejo, que es también mamá de Adela. En el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, le doy la bienvenida a mi gran compañero Nicolás Grau Veloso. Nicolás Grau es doctor ingeniero comercial en Magister y en Economía, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, es profesor del Departamento de Economía del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social. Lo mejor para usted y para Chile, Ministro Grau. En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alguien con mucha experiencia en el servicio público, le doy la bienvenida a Doña Janet Vega Morales. Janet Vega es médica, doctora en Salud Pública en la Universidad de Illinois. Fue directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Que Chile avance con usted, Ministra Vega. En el Ministerio de Educación, quien tampoco nos puede acompañar hoy día presencialmente por la pandemia, pero le doy la bienvenida al primer profesor que va a estar en el cargo de Ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila Labanal. Marco Antonio Ávila, que lamentablemente el día de hoy no pudo estar aquí, es profesor de castellano, alumno de la Educación Pública, Magíster en Educación, en Innovación. Fue coordinador nacional del nivel de Educación Media de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Adelante, profesor. Adelante, Ministro Ávila. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una mujer con cuya experiencia me da mucha tranquilidad contar, le doy la bienvenida a doña Marcela Ríos Tobar. Marcela Ríos Tobar es socióloga de la Universidad de York en Canadá. Doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Coordinadora del Área de Gobernabilidad en la Oficina de Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo mejor para usted y Chile. Abrazo, Ministra Ríos. En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le doy la bienvenida a alguien con también experiencia en un ministerio difícil y que va a ser importante en nuestro gobierno, a doña Janet Jara Román. Janet Jara es abogada y administradora pública, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social y fue dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Afich, estamos con usted, Ministra Jara. En el Ministerio de Obras Públicas, les doy la bienvenida a alguien con quien espero compartir también tertulias muy interesantes en un ministerio intenso que va a tener que recorrer todo Chile. Le doy la bienvenida a don Juan Carlos García Pérez de Arce. Juan Carlos García es arquitecto, magíster en gestión urbana de Econ Nacional de Ponte José de Francia y director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Que sea una gran labor, Ministro García. En el Ministerio de Salud Pública, qué intenso hemos visto lo difícil que ha sido estos años, pero no me cabe ninguna duda de que lo hará increíblemente bien. Le doy la bienvenida a la doctora María Begoña Llarza Sáez. María Begoña Llarza Sáez es médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Y fue directora del Hospital Ezequiel González Cortés entre el 2009 y el 2018. Lo mejor para usted en su gran tarea, Ministra Llarza. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, alguien con una destacada e incuestionable trayectoria y que espero también sea referente de nuestro gobierno, le doy la bienvenida a don Carlos Montes Cisterna. Carlos Montes es economista, presidente del Senado entre 2018 y 2019. Diputado por la región metropolitana entre 1990 a 2014 y senador de la República desde 2014. Gracias, Ministro Montes, por seguir al servicio de Chile. En el Ministerio de Agricultura, con el campo chileno, con el cual tenemos una deuda pendiente que esperamos comenzar a saldar durante nuestro gobierno, le doy la bienvenida a un regionalista de corazón, a don Esteban Valenzuela Fantrec. Esteban Valenzuela es periodista, cientista político e historiador. Fue alcalde y diputado por Rancagua y director de Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR, de la Universidad de Concepción y asesor de la Cooperación Alemana en Desarrollo Territorial. Ministro Valenzuela, lo mejor para usted. En el Ministerio de Minería, una mujer que ha dedicado su vida profesional al norte, además un lugar clave para los recursos estratégicos de nuestro país, le doy la bienvenida a la Ministra Marcela Hernando Pérez. Marcela Hernando es médica cirujano y diputada por la región de Antofagasta desde 2014, además de alcaldesa de Antofagasta en los años 2008 y 2012. Ministra Hernando, lo mejor para usted y los desafíos de su cartera. En el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con un encargo particular de que no piense solo en Santiago, sino en el transporte de todo el país, le doy la bienvenida al porteño Juan Carlos Muñoz. Ah, perdón, no, no porté, pero a Juan Carlos Muñoz, por favor. Perdón, estaba pensando ruego a quien, a Juan Carlos, perdón estas salidas del protocolo, pero a Juan Carlos le pedimos y lo trajimos desde la academia en un momento en que estaban desafíos también tremendamente importantes, así que Juan Carlos te agradezco muchísimo la decisión de que hayas venido por acá. Muchas gracias. Juan Carlos Muñoz es profesor titular en la Universidad Católica, máster en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDUS, que sea una gran labor, Ministro Muñoz. En el Ministerio de Bienes Nacionales le doy la bienvenida también a una compañera de ruta de muchísimos años y una mujer que no me cabe ninguna duda tendrá una excelente labor. Bienvenida, Javiera Toro Cáceres. Javiera Toro es abogada investigadora de la Fundación Nodo 21, fue la primera presidenta del Partido Comunes. Ministra Toro, la abrazamos. En el Ministerio de Energía, un ministerio clave para el desarrollo de Chile, le doy la bienvenida a alguien con gran trayectoria en el área, a don Claudio Alberto Huepe. Claudio Alberto Huepe es ingeniero comercial, Máster en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, University College London. Desde 2013 a la fecha es coordinador, Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, Universidad Diego Portales. Ministro Huepe, lo mejor para usted en sus urgentes labores. En el Ministerio de Medio Ambiente, a quien sorprendí cuando estaba en Última Esperanza, como una que alberga la ciudad de Puerto Natales, le doy la bienvenida a alguien que no puede estar con nosotros también, por efectos de la pandemia, pero que ya tiene ganas de salir de su casa, a doña María Eloisa Rojas Corradi, más conocida como Maisa. Maisa Rojas es física y climatóloga, directora del Núcleo Milenio Paleoclima y directora del Centro de Ciencia del Clima y Resilencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Ministra Rojas, nuestro abrazo y lo mejor para usted y Chile y el planeta. En el Ministerio del Deporte le doy la bienvenida a una mujer con una trayectoria de vida intensa como es la de nuestro propio país. Y para que el deporte no sea secundario, Ministra Alexandra Venado Vergara, bienvenida. Alexandra Venado Vergara es profesora de Educación Física, integró la Selección Chilena de Fútbol, fue miembro de la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y Match Commissioner FIFA WWWC. Lo mejor para usted en esta importantísima labor, Ministra Venado. En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tendrá un rol relevante en nuestro gobierno y deberá impregnar transversalmente las políticas públicas que llevemos adelante desde una perspectiva de género y feminista, le doy la bienvenida a mi compañera Antonia Orellana Guarelo. Antonia Orellana Guarelo es periodista de la Universidad de Chile y miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ministra Orellana, por supuesto y orgullosa, estamos con usted. En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, alguien que también por los mismos motivos que hemos expresado antes respecto a otras personas no puede estar con nosotros hoy día, pero ya se nos sumará una mujer preocupada porque los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan los derechos dignos que les corresponde. Le doy la bienvenida a doña Julieta Brodsky Hernández. Julieta Brodsky, que hoy no nos acompaña, es antropóloga social y cultural, magíster en Antropología, convención en Antropología Urbana y directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales. que sea una gran, gran labor, Ministra Brodsky. Y finalmente, en el Ministerio, finalmente, pero no menos importante, lo digo muy en serio porque tenemos un compromiso claro con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, innovación. Le doy la bienvenida a quien también va a estar encargado de hacer parte de los vínculos con las universidades de nuestra República, don Flavio Salazar Onfrey. Flavio Andrés Salazar Onfrey es biólogo, doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia, vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Ministro Salazar, lo mejor para usted y los desafíos que se le presenten de este ministerio importante. Se ve lindo. Toda la gente que tengo atrás se ve realmente lindo. Con el museo atrás se ve incluso mejor. Qué orgullo, qué honor haber presentado a todos estos ministros y ministras. Qué orgullo la cantidad de mujeres que veo detrás mío. Me siento acompañada. Presidente, con estos anuncios, ya sabemos que Chile tendrá un gabinete en donde las mujeres somos mayoría y se lo agradecemos. En donde el sentido de justicia es mayoría. En donde están presentes las regiones, la diversidad sexual, las miradas distintas que se encuentran en un proyecto común. Acá no hay solo unos pocos colegios o unas pocas universidades. Acá hay una diversidad que empieza a parecerse a Chile. Al Chile que verdaderamente somos y que trabajará por el Chile que necesitamos y queremos ser. Ahora, para finalizar, le damos la palabra a usted, presidente, a nuestro presidente electo, Gabriel Boric Font. Muchas gracias, Pali. Un honor haber contado con su presentación. Gracias. Chilenas y chilenos, Muy buenos días. Quiero comenzar esta intervención ya hecha en las presentaciones por entregarle mis sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de doña Leonor Oyarzún, quien ha partido hoy. Ella tuvo que asumir una labor desafiante en un momento muy difícil y el contraste con que él la antecedió y su dignidad en el ejercicio del cargo sin duda son recordados con cariños por el pueblo de Chile. Con alegría y esperanza damos a conocer el gabinete ministerial que me acompañará cuando tenga el honor de asumir la presidencia de la República el 11 de marzo próximo. Y quisimos hacerlo aquí en el Parque Quinta Normal junto a también vecinos y vecinas de Santiago a quienes les agradezco muy encarecidamente estar acá. También gracias a su alcaldesa, Iracy Hassler, porque nos comprometimos a ser un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre, siempre esté del lado de la gente. Quise estar acá presentando a mi equipo de trabajo ante ustedes, mujeres, hombres, niños y niñas, personas mayores, que representan de manera simbólica a los 19 millones de chilenos y chilenas que viven en nuestro país. Este equipo va a trabajar por ustedes y para ustedes construyendo el camino que en conjunto hemos trazado. Este parque justamente nos remite a esos valores, un parque de encuentro, de diversidad, a nuestra gente y a nuestra historia. Nos recuerda la importancia de la comunidad, de cuidar a quien está al lado y del valor de quienes nos precedieron. A esta quinta le cantó Violeta cuando vivía en París. Sobre ella y sus alrededores se edificaron museos que preservan el conocimiento del pasado y llevarán nuestros aprendizajes al futuro. Le agradezco también a todos los trabajadores y trabajadoras del museo por habernos acogido en este día. Uno de los edificios que está construido sobre este parque es el que está justamente a nuestras espaldas, ustedes en sus casas lo podrán ver. Que es el edificio que alberga a uno de los tres museos nacionales de Chile. El Museo de Historia Natural que está cerca de cumplir 192 años, perdón, 200 años, tiene 192. Y está justamente presente en mi primer evento formal como presidente electo porque nos recuerda que somos parte de una larga historia. Y que estamos unidos con esta historia, entrelazados con esta historia natural que nos antecede y que es nuestro deber cuidar y sanar para que haya un futuro en convivencia con la naturaleza. La gran tarea tendrá la ministra Maiza Rojas en ello. Chile es esa mezcla entre un entorno natural, sus pueblos, y digo pueblos porque Chile es un país en donde habitan muchos pueblos, su gente y su historia. La historia es la que nos da densidad, perspectiva. La gente nos reclama un futuro mejor. La naturaleza por su parte nos exige actuar hoy para que ese futuro sea posible. Hoy día presentamos a nuestro gabinete un grupo de mujeres y hombres diversos con el que trabajaremos para darle lo mejor a Chile. Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia. Comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad. Teniendo en mente que todas las personas que habitan nuestra patria esperan que seamos capaces de hacer de Chile un lugar más amable y humano para vivir. Donde la dignidad se haga costumbre. Que podamos restaurar la confianza en el gobierno, las instituciones y la política. Enfrentar la pandemia, recuperar nuestra economía y cuidar el medio ambiente. Es solo en el diálogo cotidiano y en la escucha de todos y todas que vamos a poder construir este país más justo que aspiramos. Más amable con cada uno de sus habitantes, con sus personas mayores, con sus niños y sus niñas. Y también con sus adolescentes. Que sabemos, como hemos visto a lo largo de estos días, que también nos están escuchando y serán protagonistas de este gobierno y del futuro de Chile. Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras personas de diversos orígenes y formaciones. Un gabinete diverso, como diverso es nuestro país. Porque estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente. Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando. Porque alguien ya lo intentó antes y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete maritario. Con presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo, que soy militante de partidos políticos. Les digo hoy, como ya se lo dije a cada uno de las ministras y ministros, que deben trabajar de cara a las personas. Como aspiro a trabajar yo mismo en mi condición de presidente. Necesitamos que dialoguen, que dialoguen, que dialoguen, que escuchen mucho. Que escuchen el doble de lo que hablen. Que preparen sus agendas con dedicación. Que visiten los barrios y las regiones. Que estén en las calles y construyan soluciones en conjunto con la gente de Chile. Para eso le he instruido a nuestro equipo a comenzar a trabajar desde ya. Dialogando y coordinándose responsablemente con sus pares del gobierno saliente. Para que juntos y juntas hagamos un traspaso de mando impecable y transparente con el profesionalismo y seriedad que la ciudadanía espera de todos nosotros. Y en donde debo reconocer que en este proceso de traspaso se nos han facilitado todo lo necesario para que este sea republicano como corresponde por parte del gobierno. A todos ustedes les agradezco profundamente la decisión de dar un paso al frente. Sé que muchos se sorprendieron con mi llamada. Que algunos los pilló en merecidas vacaciones. O en medio de proyectos profesionales donde estaban cómodos y se sentían realizados. Sepan que valoro mucho su arrojo. Pero por sobre todo su disposición a poner el bien común. El trabajar por Chile por sobre cualquier consideración personal. Van a venir momentos difíciles. De alta exposición y arduo trabajo. Y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo. Tengo la convicción de que, como les señalé ahora antes de salir, un buen presidente no es el que está encima de sus ministros respirándoles en la nuca. Sino el que les permite brillar y desplegar todo su talento junto a sus equipos para avanzar en el proyecto colectivo que hemos suscrito. Empodérense ministros y ministras. Son tres las grandes tareas que nos hemos propuesto para la primera etapa de nuestro mandato. Primero, como ha quedado en evidencia también en la presentación, tenemos que seguir enfrentando la situación sanitaria generada por la pandemia que sigue presente. Vamos a continuar con la exitosa estrategia de vacunación del actual gobierno. Y siempre la salud de las personas estará en el tope de nuestras prioridades. Pondremos especial atención a los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud. Sobre los trabajadores y trabajadoras que nos han protegido y nos han cuidado. Vamos a tener una estrategia específica para atender también las consecuencias en salud mental, porque la salud mental importa. Y también en la educación, donde la brecha entre nuestros niños y niñas generada por la falta de clases presenciales producto de la pandemia va a ser uno de los principales desafíos a abordar como gobierno y sociedad. Trabajaremos en conjunto con todos los actores para garantizar las medidas necesarias que permitan a los colegios volver a abrir sus puertas. También asumimos con enorme cariño y energía el desafío de consolidar la recuperación de nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Estamos hablando de un crecimiento sustentable acompañado de una justa redistribución de la riqueza. Que las pequeñas y medianas empresas vuelvan a crecer enfrentando la concentración económica. Terminar con los abusos que tan justamente indignados tienen a nuestro pueblo. Y que se vuelva a generar empleo también para las mujeres y los jóvenes quienes han sido especialmente afectados en estos dos años de emergencia. En segundo lugar, este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa. Es justamente nuestro programa lo que une a este equipo con el mandato que los chilenos y chilenas nos pusieran en este lugar. Sabemos que para ello se va a requerir diálogo, capacidad de entendimiento, inteligencia, destreza política y mucho trabajo. Tenemos desafíos enormes como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu. Y vamos a hacer todos los cambios que nos hemos propuesto, tal como dijimos en campaña. Paso a paso, porque tenemos la convicción de que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas demandan cambios estructurales que hagan posible tener una vida digna. En donde el lugar donde uno nace no determine en el lugar en que uno muere. Sabemos que estos desafíos complejos no se logran de la noche a la mañana. Y por eso con este equipo vamos a estar siempre pendientes, escuchando. Yo recalco mucho la importancia de escuchar. Algunos podrán pensar de que es para los medios, de que la gente que va en la moneda solamente lo hacemos con todas las cámaras, pero eso no va a ser así. Eso no es así. Nos interesa mucho escuchar a quienes están en sus casas, a quienes muchas veces tienen ideas que acá pueden no surgir. A quienes viven en carne propia las vicisitudes y las desigualdades del modelo de desarrollo chileno. A las ciudades, a los pueblos abandonados. A todos ellos les decimos que estamos aquí presentes para ustedes y con ustedes en nuestro compromiso. La tercera misión que nos hemos impuesto es cuidar nuestro proceso constituyente, otorgándole todas, todas, las facilidades posibles al trabajo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional, a quien entrego mis respetos y esperanzas, en particular a su Presidenta María Elisa Quintero. Resguardando, por cierto, su autonomía y garantizando que la conversación constitucional que sea abierta, sea lo más amplia, participativa y democrática posible. En el Ejecutivo cuentan con un aliado para este proceso. Necesitamos una Constitución que, a diferencia de la actual, impuesta sangre y fuego en los momentos más oscuros de nuestra patria y protegida por resabios que desconfían de la democracia, sea de una vez por todas la casa de todos y todas quienes habitan nuestro país, no de vencedores ni vencidos. El mundo nos está mirando y nosotros con orgullo debemos estar a la altura de lo que este proceso inédito, democrático, paritario, con participación por primera vez de los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios, llegue a puerto en el plebiscito de salida que va a ser sin lugar a dudas uno de los grandes desafíos que va a enfrentar, no nuestro gobierno, no solamente de un sector, sino Chile entero, pensando en los próximos 40 o 50 años. Vecinos y vecinas, chilenos y chilenas, hoy comienza a escribirse un nuevo camino en nuestra historia democrática. No empezamos desde cero. Sabemos que hay una historia que nos eleva y nos inspira. Y estamos seguros que nuestro mandato y el mandato de cada uno de los ministros y ministras aquí presentes es, muy claro, impulsar cambios y transformaciones que hagan posible que en nuestro país la justicia y la dignidad sean el pan de cada día. Que la cultura y el deporte no sean vagones de cola. En donde el pueblo sea el protagonista de la historia que estamos construyendo, la gente sea su protagonista. En donde las decisiones de los territorios, de quienes nos están viendo, en regiones, en comunas aisladas, no se tomen solamente desde alguna oficina en el centro de Santiago o por poderes fácticos que escapan a todo control democrático, sino que se incluya a sus territorios. Tenemos un compromiso para eso también con los gobernadores y gobernadoras electas. Un Chile, en definitiva, en el cual todos y todas quienes habitamos este país nos sentamos parte, nos sentamos propio y lo defendamos como tal, con cariño, con colaboración, por sobre la competencia. Una sociedad justa, humana, respetuosa de los derechos humanos, siempre, en todo lugar, avanzando sin duda. En justicia, en verdad, en reparación respecto a las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y, por cierto, en el compromiso de no repetición. Un Chile que nos contenga y nos cuide y que aspire a esa armonía de la cual nos habló Violeta Parra, interpretada en esa hermosa canción final, si mal no recuerdo, está en el disco Canto para una Semilla, del Inti, en donde dice que la armonía va a ser del pan con el instrumento, del beso y del pensamiento. Muchas, muchas gracias. Seguimos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva Chile! 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 ¡ Gracias. 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 Gracias.